Buenas noches y bienvenidos una semana más al círculo de las letras si yo les preguntara quién es su héroe en qué pensarían en qué pensarían en batman superman seguramente sí pero yo hoy quiero romper una lanza en favor de los héroes de los héroes cotidianos de los de todos los días de los que nos encontramos y a veces no identificamos le hablo de los policías los bomberos que se juegan la vida por nosotros de ese médico al que acudimos cuando necesitamos que nos curen de ese padre de esa madre que trabajan de sol a sol para sacar adelante a su familia esos son los verdaderos héroes los que hay que homenajear y a veces nos pasan desapercibidos pero les digo una cosa todo héroe incluso batman incluso superman necesitan también tener un héroe necesitan a alguien que los salve de vez en cuando así que cuidamos también a nuestros héroes yo quiero empezar a hablarles de un libro que les voy a enseñar se llama entre superhéroes y viene a colación de lo que les estoy contando es un superhéroe en este caso anónimo es el protagonista de este libro es edu balboa y es un policía que en su tiempo libre lo que hace es vestirse de spiderman acude a los hospitales y visita a los niños que están ingresados y que tienen cáncer me parece de que tiene una calidad y una grandeza humana impresionante este libro entre superhéroes que en la historia de edu balboa es un libro además solidario cuyos beneficios van para una buena causa ganó en la gala en los premios los segundos premios círculo rojo ganó en la categoría de mejor libro solidario entre superhéroes el escritor espíritu gonzález un buen amigo de este programa y de esta casa se lo recomiendo y bueno les cuento que esta noche tampoco vamos a tener la suerte de que raquel martínez mi querida compañera la otra parte de este programa el alma diría yo de este programa pues tampoco ha podido venir le mandamos un beso muy fuerte y yo estoy seguro que la semana que viene estará con nosotros que te echamos de menos en mucho el primero así que raquel que seguro que no estás viendo en tu casa voy a aprovechar para recomendarte unos libros a ti y a toda nuestra audiencia empezamos con la primera sección tú que lees hola a todos los seguidores del círculo de las letras mi nombre es manuel blanco pacios y soy un escritor verciano y seguidor de este programa hoy quiero recomendaros un libro bastante especial para mí se trata del maestro el prado y las pinturas proféticas de javier sierra es especial básicamente por dos motivos el primero que de haber conocido una persona como javier y cuyos libros ocupan un lugar privilegiado en mi estantería el año 2013 acudió a mi ciudad firmándome su libro dedicándome unas palabras muy especiales para mí que como escritor fueron muy alentadores segundo motivo más importante por su contenido este libro magnífico está escrito en primera persona situándose en la última década del siglo 20 javier sierra se encuentra con una persona enigmática en las galerías del museo de prado y esta persona le hiciese su guía y mostrar las claves ocultas de algunas obras ocultas entre las paredes del museo no quiero desvelar mucho más sobre este libro pero os diré que tras su lectura javier sierra ha logrado que vea el arte en general y las pinturas en particular de otra manera siempre había pensado que lo importante en el arte era su parte estética formal y sus técnicas pero tras la experiencia personal del escritor que no es un arte en este libro he de decir que me he planteado el verdadero motivo que llevó a los artistas a realizar sus obras y me he adentrado en la parte espiritual y sus mensajes ocultos bravo javier como siempre tus lecturas vuelven a sorprender y nos vuelves a demostrar que es un escritor con mayúscula y una persona de la cual nos queda mucho que aprender esta es mi recomendación de la semana el maestro del prado y las pinturas proféticas de javier sierra bueno os traigo la vara de algo que es el primer libro de las leyendas de rodar bueno como veis es un tuchaco de libro de fantasía de aventura de lucha de poderes un estilo al señor de los anillos un estilo a juego de trono a la dragolans con mucha aventura muy emocionante yo espero que os guste mucho que disfrutéis mucho leyéndolo como lo he hecho yo es de cosmin flavios estircesco buenas tardes amigos y amigas del arte enamorados del arte antes de nada me encantaría dar la inmensa enhorabuena tanto al puerto cerezuela como al resto del equipo de internet televisión a propósito precisamente este nuevo programa el ciclo de las letras y es por ello que aprovecho la ocasión para presentar un misterio libro la abuelita bolina no así mal pensado el compadre diablo que trata muchos aspectos la verdad pero bueno básicamente se centra en tres que son el duelo el miedo y el ego así que nada aprovecho la ocasión para mandar un pedazo de beso a todos y ahora sí me ponen serio alberto la próxima vez si pueda dino a todo antes que enviamos los vídeos en horizontal porque la gente no se entera yo soy primero eh estoy de coña eh un besazo besazo a todos hasta luego buenas noches alberto y raquel y buenas noches a todos los amantes de las letras que como yo nos damos hito en el círculo de las letras me llamo rafael y soy italiana estudio lengua y literaturas y me gusta leer libros en otro idioma me gustaría recomendar el recomendar el último libro que he leído el último libro de isabel allende que se llama más allá del invierno porque lo recomiendo lo recomiendo porque es una obra actual es un libro que trata de la realidad de la américa de hoy de la inmigración y que lo hace a través de unos personajes que son a la altura de saber allende estos personajes buscan y encuentran la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades esas que a todos nos gustaría tener y que nos merecemos más allá del invierno de isabel allende os lo recomiendo leedlo adiós de italia adiós ya lo han visto ustedes nos llegan vídeos desde todas partes del mundo incluso de italia y grandes amigos grandes recomendaciones libros que merece la pena leer y como siempre les recuerdo la vía de contacto mándenos sus vídeos en horizontal como ha dicho uno de los de los chicos que ha enviado una recomendación en horizontal se graban con su móvil unos segundos no hace falta tampoco explayarse mucho y lo pondremos tenemos tenemos mucho en cola porque por suerte esta iniciativa ha tenido una gran acogida pero poco a poco irán saliendo todos bueno llegado a este punto están ustedes pensando en que ya necesitamos una entrevista necesitamos conocer al escritor del círculo el escritor del círculo de esta semana en esta sección siempre solemos invitar a un escritor que ha publicado su libro con editorial el círculo rojo todos los proyectos que llegan al círculo rojo comprenderán ustedes que son que son especiales pero hay algunos que sin saber por qué de primera ya te te tocan la fibra en este caso el escritor que nos acompaña tiene un libro que se llama poe a mario que nos contará en lo que lo que hay dentro de ese libro porque les va a sobrecoger es una iniciativa muy muy interesante y ya nos está acompañando el escritor javier gilaber muy buenas noches javier yo decía antes que el libro de esos proyectos que te llegan que te llevan que te llegan al alma porque es todo pasión y sobre todo bueno tú me lo comentaba antes fuera de cámara te defines como eres maestro pero te defines como un escritor accidental sí la verdad es que sí porque yo no soy escritor en el sentido de que nunca había pensado que iba a publicar un libro pero por una serie de circunstancias que bueno esa alineación de astros que se dio pues aquí está la criatura yo tenía unos poemas tenía la posibilidad de ayudar a unas personas se lo propuse y le gustó la idea luego tuve la suerte de dar con el círculo presenté la idea me gustó me ayudaron porque como te digo no soy escritor y no tenía ni idea de cómo empezar es decir que me lo pusieron muy fácil y entonces nació pues a mario nació pues a mario y como bien has dicho todo por una causa muy importante cuéntanos bueno yo soy maestro del ave maría en granada y el ave maría en un colegio de una institución que nació hace más de ciento hace ya casi 130 años y nació pues por una idea parecida es decir el fundador andrés manjón paseaba por el sacromonte y se dio cuenta de que había una anciana dando clases una gitanas la mujer no tenía formación no tenía nada y él decía pero bueno si esta mujer se está dejando aquí la piel y está sacando delante estos niños yo tengo que llevar la educación y se dio cuenta también de que llevar la educación a los más necesitados pues tenía un problema grande y era que había que alimentar también el cuerpo es decir había que total los de de lo mínimo para que pudieran estar preparados para estudiar así surge la ave maría y a nuestro día llega la fundación tiene una ong dentro que se llama el fondo solidario de mariano que son compañeros míos que se dedican en su tiempo libre y dedican todo su esfuerzo a conseguir recursos para los niños que desgraciadamente todavía en nuestro centro y no te creas que es lo de los peores barrios en cualquier sitio salta la libre saber si pues tienen necesidades se lo propuse le dije yo tengo unos poemas que os parece le gustó la idea lo sacamos adelante y esto adelante pero muy adelante déjame el libro porque lo quiero enseñar a cámara y es que lo que la audiencia tiene que saber es que todo el dinero recaudado por el libro va para esa causa verdad sí totalmente me imagino bueno me imagino no yo no sé porque te conozco te seguimos en redes sociales y sabemos que tienen mucha actividad literaria y también de presentaciones te ha dado por hacer presentaciones y eventos verá en una frase que te comentaba antes desgraciadamente los libros no se venden demasiado la poesía menos no son iphone entonces o se lo llevamos nosotros a la gente y sobre todo más que el libro lo que le llevamos en la idea del proyecto representamos la idea y hasta ahora todo el mundo que lo que lo ha visto nos echa una mano nos ayuda al nivel que sea como sabes por las redes tenemos desde personas que nos ceden su librería o su peluquería o lo que sea para vender al ejemplar o personas ya de la entidad de ánigar tiburro por ejemplo que fue la primera que lo recibió si abres ves que tiene un corazón pues la vimos coincidimos en granada casualmente la vimos se lo dimos y ella sin decirle nada a la semana sacó un tuit con el libro y con su programa favorito apoyándonos y así han ido cayendo grandes de la música del arte de la poesía yo que soy muy fan de 091 bueno eso fue eso fue tremendo en el libro lo dice yo bueno escribo un poco de lo que me influye la música me influye y yo soy más que de 021 lapidiano es decir más allá todavía yo la pido lo admiro muchísimo y entonces pues bueno pues casualmente también conseguimos hacerle llegar un libro y él estuvo encantado de hacerse una foto la sacamos en redes pero como él pues bueno grupos como escorzo que son muy conocidos grabaron un vídeo vinil a bombín pero pero es que esto va más allá o por ejemplo en el libro las páginas finales si te fijas a la imagen de una empresa de aceite pero es que no está la empresa resulta que en granada esta empresa alma de luna es una empresa que también dedica todos sus beneficios a causa solidaria bueno pues ellos entre otras cositas en la siguiente campaña van etiquetar 20.000 botellas con poe de maría así 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 como te lo cuento y además porque ellos han querido yo no se llevan nada porque no hay trampas en cartón ellos todos los beneficios de la empresa bueno pues van cogiendo causa y les ha gustado ésta así que tú fíjate qué cosas maravillosas están pasando pero han mencionado a gente muy conocida pero también ha calado entre grandes escritores y grandes poetas yo he visto alguna foto con personas con escritores que son palabras mayores supongo que te refieres a lugar de montero por ejemplo por ejemplo es lo que te digo la gente ve no se fijan en el contenido y de hecho yo tampoco presentó el contenido cuando presentó el libro bueno pero para que alguien se haga una foto también está este tipo de personas no se hace una foto con cualquier cosa es bueno no te subestime el contenido no se trata de subestimarme se trata de que realmente aquí de lo que hablamos de este proyecto por supuesto el contenido supongo que le habrá gustado cuando han decidido salir con la foto pero que te digo pues un montón de poetas praena jesús montiel el fernando jaén carlos allende a los que han ido llegando y bueno y los que están por llegar afortunadamente también voy a leer porque ver una frase porque tu perfil de twitter por ejemplo tú te define ahora que te quería preguntar que que quién era javier gilaber te define como multitarea padre media naranja maestro cocinica seudo músico bonsaicultor y escritor suelo que dejas para el resto de la gente pues no lo sé porque medio corro también por culpa de uno de otros sí 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 de nuestro querido antonio ríos pues bueno soy una persona activa soy una persona que intento aprovechar el tiempo y todo eso que has dicho pues son aficiones que tengo aficiones pero aficiones siempre relacionadas con los demás por lo que veo porque también en tu faceta me contaba fuera de cámara que en tu faceta te dedicas profesionalmente eres maestro de las clases me has contado a niños de siete y ocho años y me sorprendía mucho porque me comentaba que recitaban poesía si nosotros trabajamos en competencia en comunicación lingüística por la trabajamos de forma global y la expresión oral como tú sabes muy importante y entonces ellos tienen distintas etapas durante el curso para ir aprendiendo a hablar en público y una de ellas el recitado de poesía y bueno cuando propusimos la actividad vi que ellos iban cogiendo poemas además no te creas que cogían siempre el mismo de de machado o el mismo de federico garcía lorca y van cogiendo poemas cada vez más complejos y entonces yo empecé a hacer un modelado a leerles a ellos poemas de lo más variopinto siempre seleccionando que el tema que no sea apropiado pero no entrando en hacer un análisis poético lo que quería es que leyeran y se habituaran y que se acostumbraran a escuchar poesía y no te puedes hacer una idea de cómo le llega la poesía a los niños como ven la belleza que tiene la poesía sin más y tiene que ser difícil es porque ya es difícil que hoy en día la poesía venda pues transmitírselo a la nueva generación es más complicado con todas las tecnologías las tablets los móviles y esas cosas quizás es eso quizás que si no se lo ofrecemos no van a llegar nunca yo te aseguro que ellos lo reciben con de manera muy grata y con mucha naturalidad a los niños les gusta mucho leer les gusta mucho pero claro hay que incentivarlos también cuento con el apoyo de los padres que son muy cómplices eso es todo pero tú ya verás como son niños el día de mañana no se van a acercar a la poesía con esa reticencia que tanto tenemos javier gilaber on tour porque están de que no para y próximamente va a estar en almería pues sí sí además por partida doble si no pasa nada pues el próximo día uno presentó en el cirano que es un establecimiento encantador me han dado la oportunidad de presentar poemario allí entonces el viernes que viene a las 8 de la tarde tendré invitados ilustres nos daremos una vueltecita por allí y seguro que más de un de alguno que no está viendo también si al cirano un sitio emblemático de almería quieren mucho los libros ya que seguro que está a rebosar hasta la bandera y luego pues el 14 de diciembre presento en el colegio de médicos de granada me presenta fernando jaén que es un gran poeta el día 20 de enero tengo otra presentación en una casa también pues algo similar a la idea del cirano pero en granada en la casa con libros el 26 de enero en motril en el ciclo de poesía y museos que también me han invitado él y el día 11 de febrero aquí en el museo de arte en la casa doña paquita o sea que por partida doble en almería la próxima apunta en ustedes el día 1 el viernes de la semana que viene el día 1 en el cirano a las 8 de la tarde y yo yo me pregunto porque te veo muy activo ya lo hemos comentado esa pasión que transmite a la hora de hablar de tu libro hay un antes y un después en tu vida con compuesta mario hombre sin duda sin duda cuando te metes en un proyecto de esta envergadura pues sí si todo cambia un poco ahora mismo estamos muy centrado en la promoción como te decía las redes sociales nos pueden encontrar en facebook twitter instagram pues eso tiene un trabajo y tiene una implicación pero también puedo decirte que se me ha vuelto a aparecer un poquito las ganas de escribir y ya hay algo las musas han aparecido de nuevo las musas o como lo quieras llamar no simplemente estar pensando leyendo relacionándote pues vuelve era tu primera incursión en el año a la hora de publicar verdad si yo había hecho otras cosas como como te decía había hecho alguna corrección de estilo de y llegué a publicar un catálogo de enteros postales de méxico así sí 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 vamos a través de también un poco de un trabajo de investigación pero digamos que en la creación sí es mi primera vemos seguro que si nuestra audiencia se ha fijado que en la portada del libro ahí hay un corazón no sé si se aprecia me parece un detalle un detalle fantástico y también vemos un círculo rojo para la redundancia que pone segunda edición eso significa que el libro está siendo un éxito bueno si me permite te digo una cosa el corazón lo dibujó mi niña de seis años la temática del libro del amor y yo le dije venga dibújame el amor y lo hizo ella y luego pues la verdad es que en el círculo rojo pues le lancé la idea la cogieron muy rápido y el tema de la segunda edición pues sí es algo increíble la acogida que está teniendo estamos muy contentos pero a la vez queremos más queremos más porque bueno el libro es muy económico vale ocho euros pero ya cada ocho euros que se consiguen van directamente y entonces pues tenemos que seguir trabajando y por eso quizá es por lo que vamos por la segunda edición y avanzada te puedo confesar que avanzado nosotros nos alegramos mucho la gente es solidaria la gente es solidaria porque parece que vivimos en una época en el que nos importa todo un poco que la gente siempre o por lo menos el tópico uno cada uno miramos por nosotros tú estás contento yo estoy contento estoy muy contento he tenido mira te puedo contar una idea a una madre se le ocurrió ella diseña estampado y se le ocurrió porque no hacemos una bolsa yo regalo mi trabajo pero mujer sí 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 y bueno pues hemos sacado una línea de bolsa muy bonita con el logo de poe a mario con frases del libro y eso no se lo ha pedido a nadie ahora cuando estaba hablando contigo me llamaban de la librería bob de granada que se han enterado no los conozco oye nos gustaría que estuviera aquí poe a mario sabiendo que bueno que es una cosa que hacen en depósito es decir porque te puedo decir a cualquier artista que se lo pido accede yo pienso que sí lo que pasa que es verdad que vivimos muy al lado y nos tienen que que coger un poquito la carita y mirarnos decir oye esto para arte también es cierto que hay mucho bombardeo de solidaridad y eso también muchas veces no sabe a dónde acoger confunde un poco confunde un poco pero bueno la gente sabe lo que hay que en granada se conoce mucho la de maría porque es que son 130 años haciendo esto claro entonces en ese sentido pues también quizás tenga un poco de suerte a lo mejor en otro foro no habría tenido la misma aceptación pero si tengo que decir mis respuestas sí creo que la gente solidaria javier y en cuanto al contenido que te dicen los lectores imagino que te habrán llegado alguna pues la verdad que la verdad que la gente me dice cosas buenas la gente me descubre cosas que yo no había visto porque como te digo es la pura verdad yo intenté que lo que hubiera dentro tuviera un estándar una calidad evidentemente pero no fue el objetivo por lo tanto no me detuve tanto en ver cómo podía eso llegar a la gente y hasta ahora evidentemente teniendo en cuenta que es una primera obra que yo no soy poeta no lo era o no lo sé ya un poco sí ya un poco sí ya un poco sí pues la verdad es que muy buena acogida y bueno hay cosas que llegan más cosas que llegan menos pero siempre hay algo que a la gente le llama la atención una frase un poema o el contenido incluso a mí me encanta la pasión que muestra a la hora de transmitir y a la hora de esa solidaridad tan necesaria en los tiempos que corren ya sabes que yo personalmente estoy encantado con que javier gilaver esté en el catálogo de círculo rojo y que una persona con tu calidad ya no ya no literaria que la tiene sino sino humana forme parte de este de este círculo además tiene raíz almerienses totales totales mis abuelos y mis padres son de aquí de la provincia y luego han vivido toda la vida en almería así que yo recorrí almería desde muy niño pues todas las vacaciones semana santa luego he veraneado siempre en cabo de gata y ahora con mi hijo veraneo en san josé de hecho cuando hablábamos nosotros cuando hablaba con círculo rojo era desde san josé mis vacaciones porque era cuando lo podía hacer y todo todo se gestó aquí la foto que hay en la contraportada del playazo robo alquilar almería en mi segunda casa pues javier te deseamos muchísima suerte ha sido un placer tenerte aquí ahora te vas para granada porque este programa como saben ustedes en riguroso directo javier ha venido desde granada y ahora se coge el coche de noche con mucho cuidado y te vuelven para para tu granada por eso te agradezco enormemente tu presencia aquí y espero que haya calado en la audiencia este libro pues a mario aunque no le guste la poesía anímense y también algo muy importante es para un fin solidario javier muchas gracias muchas gracias a deportarme y nosotros nos vamos a unos consejillos publicitarios y volvemos en nada en pocos minutos